Arrancan las competidoras de la novena carrera en Golfo Impar, retrasa la Yegua Bay Bia, se queda en el último puesto, salta rápidamente por segunda línea, Kentucky Kiss a tomar la punta, ataca Collier Angels, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Miss Anne N, en el cuarto intenta movilizarse por la parte interna Artifat, junto a esta lo viene haciendo la número 9 best seller, luego se viene quedando la Yegua Reconnecting, penúltima para el 3 Stoggy Malibu, mientras que la Yegua Bay Bia, tal como partió esta en la última colocación, 24-3 el primer cuarto de milla, Kentucky Kiss con la monta de Paco López está adelante, Collier Angels con Reyes Ramos en el segundo, en el tercero Miss Anne N, con Jesús Ríos, en el cuarto Artifat con Miguel Vázquez, en el quinto se moviliza la Yegua Reconnecting con Edwin González, luego trata de acercarse en best seller con Emisael Jaramillo, dejando a la Yegua Bay Bia con Edgar Pérez en el penúltimo, mientras que Stoggy Malibu con Panicci, se ha quedado en el último lugar, 49 exactos para la media milla, por la baranda Kentucky Kiss, por el centro Collier Angels, pelea en la punta, se acerca Miss Anne N desde el tercero, en el cuarto intenta acercarse, la Yegua Reconnecting, en el quinto por dentro Artifat, luego lo viene haciendo best seller, penúltima para el 3 Stoggy Malibu, mientras que Bay Bia está en los últimos lugares, pasó Collier Angels al primer lugar, ataca Miss Anne N por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpar, 1-12-3 para los Seifurlan, Collier Angels se defiende en la punta, Miss Anne N sigue buscándola por la parte de sentada de la cancha, Collier Angels con Reyes Ramos, insiste Miss Anne N con Jesús Ríos por la parte externa, se defiende el 4 por dentro, insiste Miss Anne N por la parte externa, y Manx se la está pasando, aquí está la Raya ganó Miss Anne N. Segundo, Collier Angels, tercero Artifat, cuarto para Kentucky Kings, tremenda victoria de Jesús Ríos.